Bienvenidos jóvenes estudiantes y audiencia a otro video más de Patología Médica. Mi nombre es el Dr. Pauleri y el día de hoy vamos a ver nuestro último video del tema de la hipersensibilidad con la tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4 también se conoce como mediada por ninfocitos T, ¿sale? Y va a ser el resultado de la activación principalmente de los CD4-GELPER y algunas veces de los CD8 citotóxicos en respuesta a antígenos que muchas veces son antígenos de nuestro propio cuerpo. Está reconociendo autoantígenos, ¿sale? Y ahora esto condiciona respuestas inflamatorias crónicas y este tipo de hipersensibilidad participa bastante en otras enfermedades autoinmunes. ¿Sale? Si ustedes se acuerdan de los anteriores mecanismos de hipersensibilidad que habíamos visto, casi todos tenían la participación de anticuerpos en mayor o menor medida. Sin embargo, esta va a ser la única donde el protagonista va a ser ahora sí el nifocito T. ¿Sale? ¿De qué manera es como se va a dar este mecanismo? Bueno, primero que nada vamos a tener la presencia de un antígeno. Este antígeno va a ser reconocido como tal por una célula presentadora de antígenos y asimismo por los nifocitos. En este caso mostramos a los nifocitos CD4, aunque también pueden participar los CD8. Y estos nifocitos cuando tienen, responden a los antígenos de los tejidos, van a secretar citocinas, las cuales van a estimular a la inflamación y van a activar también a los fagocitos, es decir, a los macrófagos, lo que va a dar lugar a una lesión tisular. ¿Sale? Es decir, ahora los propios nifocitos van a estar atacando a las células que estén expresando este antígeno. ¿Sale? Ahora bien, en algunas enfermedades, como ya les había dicho, resulta que los CD8, que acá sí ya están en esta imagen, van a destruir directamente a las células de los tejidos que estén presentando dicho antígeno, como vemos acá. Entonces, ¿cuál va a ser el problema principal aquí? Que nuestros propios nifocitos T van a estar atacando y mediando respuestas inflamatorias en contra de todo aquello que tenga el antígeno. Y lamentablemente este antígeno muchas veces es parte de una célula de nuestro propio cuerpo o es parte de la matriz extracelular o de alguna proteína de la matriz que se encuentra en un tejido propio. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles van a ser ejemplos de patologías autoinmunes que están causadas por hipersensibilidad del tipo 4? Bueno, la famosa diabetes mellitus tipo 1, antiguamente llamada diabetes insulino dependiente. La diabetes mellitus tipo 1, que afortunadamente es muchísimo más infrecuente a comparación de la tipo 2, va a ocurrir porque van a detectarse antígenos antígenos en las células beta de los cisnotes de Nangerhans o de los cisnotes pancreáticos, que son las células beta en las que producen la hormona insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar los CD8 y se van a empezar a eliminar, se van a comer a nuestras células beta. Y como ya no hay otra célula que produzca insulina, una vez que ya se devoró todas las células beta, el individuo va a tener ausencia de insulina, por lo tanto va a desarrollar una diabetes. La esclerosis múltiple va a actuar por un mecanismo idéntico, solamente que ahora los antígenos los van a detectar en una proteína básica que conforma la mielina, que es la envoltura de los axones que se encargan de conducir las señales. Salen en este caso las señales sensitivas y motoras también, lo que va a causar una desmielinización del sistema nervioso central, lo que va a ocasionar parálisis de diversos grupos de músculos. También vamos a tener la artritis reumatoide, igual lo mismo, solamente que aquí ahora en la artritis, en antígeno, lo vamos a encontrar en la membrana sinovial, de tal manera que vamos a estar teniendo destrucción de encartina o anticunar y posteriormente del hueso como resultado. En enfermedad de Crohn, donde ahora el antígeno va a estar en la mucosa del tubo digestivo y se va a estar comiendo ahora en la mucosa del tubo digestivo, causando inflamación intestinal. El síndrome de Guinan-Barré, donde también se activa otro antígeno, pero ahora de la mielina de los nervios periféricos. Y la dermatitis por contacto, ¿sale? Que va a ocurrir porque van a haber antígenos, en este caso ambientales, como por ejemplo en la hiedra venenosa o algún reloj que compramos en el mercado, unos relojes chafitas que están hechos de cuero sintético, que pueden llegar a tener contacto con la piel, ser detectados como antígenos y los antígenos al adherirse a las células de la piel van a empezar a sufrir daño con los propios nifositos, causando inflamación del epidermis, una dermatitis, ¿sale? Y pues aquí tenemos en la imagen lo que es la ilustración de una radiografía de un paciente con artritis reumatoide, que debido al proceso inflamatorio y la consecuente destrucción del cartínago articular, de las articulaciones metacarpofalángicas, vamos a tener alteraciones importantes y deformaciones óseas que son bastante particulares de esta enfermedad, ¿sale? Ya estas características clínicas ya las veremos en nuestro próximo video de artritis reumatoide. Y bueno, jóvenes, de esta manera me despido. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.